... ...se continúa avanzando en las obras de Camino Las Piedritas. Camino Las Piedritas está en la etapa final prácticamente... ...que como decíamos, desde la calle Gorostiaga... ...que es hasta donde había llegado la pavimentación... ...se está realizando hasta la ruta 75, ¿no? ...con el bache y el recapado correspondiente. A su vez, está la etapa final también, que es el tema de la señalización... ...tanto horizontal como vertical. Ya se está ejecutando prácticamente toda su longitud... ...la línea de borde blanca, que es de ayuda importante... ...principalmente en la noche, que uno tiene todo oscuro... ...por lo menos ver hasta dónde va el pavimento. Así como el eje, que es una línea amarilla continua... ...separando los carriles. A su vez, posterior a esto, se está por parte de la empresa... ...por encarar el tema de la finalización vertical... ...con la cartelería correspondiente, ¿no? Los carteles de pares, se da el paso, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!